las de hoy con Beto Morales. Hola, ¿Qué tal? Estas son las de hoy, iniciando la semana, tras la llamada del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien está resguardado por covid diecinueve con el presidente de Rusia, Putin, se anuncia que llegarán veinticuatro millones de vacuna Sputnik cinco a México en las próximas semanas, aunque ni siquiera la Organización Mundial de la Salud ni la FDA de los Estados Unidos han aprobado dicha vacuna, ésta llegará a nuestro país. El gobernador del estado Miguel Ángel Riquelme Solís envió un saludo al presidente López Obrador y dijo que espera se recupere muy pronto de este contagio del covid diecinueve y que pronto esté saludable. Desde Coahuila le enviamos un mensaje de solidaridad y sobre todo nuestros deseos de pronta recuperación al presidente de la de la república, al presidente de los mexicanos. El empresario más rico de México también ha resultado positivo a covid diecinueve. Carlos Slim, el empresario más rico en nuestro país de ochenta años de edad, resultó positivo al covid diecinueve. Así lo informó a su hijo Carlos Slim Domit, que dijo que su padre presenta síntomas leves. Según la revista Forbes, la fortuna de Slim se estima hoy en más de cincuenta y nueve mil millones de dólares. Y es así como el covid diecinueve nos dice que a cualquiera, a cualquiera le puede dar el contagio del covid diecinueve. Desde usted o yo, desde un presidente hasta uno de los empresarios más ricos del mundo y hoy en día el más rico de nuestro país. Cuídese, por favor, quédese en su casa. Se dio a conocer el censo poblacional dos mil veinte en el que nuestro país México cuenta con ciento veintiséis mil millones de habitantes. En lo que refiere al estado de Coahuila, tenemos un total de tres millones ciento cuarenta y seis mil setecientos setenta y un coahuilenses, y contando, Saltillo es la ciudad del estado con mayor número de habitantes, con ochocientos setenta y nueve mil novecientos cincuenta y ocho, y en lo que se refiere a la zona metropolitana de Saltillo, Ramos Arispa y Arteaga, esta ha crecido considerablemente. Hoy en día existen un millón treinta y un mil setecientos setenta y nueve habitantes en toda la zona metropolitana. Y en esta zona metropolitana se han hecho cuarenta decomisos precisamente de vehículos particulares que operan como taxis. Estos autos que brindan servicio de taxis, hay un operativo que al ver un vehículo particular con pasajeros se cuestiona si el servicio es de taxi. Si es así, se le pide el permiso para poderlo ofrecer. De no tenerlo, hay sanciones, tanto para Uber, Indriver, Didi, Mit y otras. Se ha dicho por parte de las autoridades de seguridad, que esto no es una cacería de brujas, sino hay que estar en regla absolutamente todos, sin excepción alguna. Será en el mes de febrero, a partir del primero de febrero, cuando la Universidad Autónoma de Coahuila abra convocatoria para sus inscripciones, ya sea bachillerato, licenciaturas o posgrados. Esta se podrá realizar a través de la página www.admisiones.wadec.mx. Sin duda, el inicio del ciclo será de manera híbrida y virtual, así es que si estás interesado en ingresar a alguno de estos niveles, busca ya la solicitud en www.admisiones.wadec.mx. Termina el rezago en reparación de baches para la ciudad de Saltillo, un rubro de obras públicas que se le ha puesto bastante atención. Se ha llegado ya a los 200 mil baches reparados en nuestra ciudad, con 70 millones de inversión en este proyecto de obras públicas. Aún falta mucho por hacer, sin embargo, dijo el alcalde Manolo Jiménez, se ha logrado un gran avance y seguiremos trabajando. El primero de enero del dos mil dieciocho se tapó el bache número uno de esta administración. En el mes de septiembre del dos mil diecinueve tapamos el bache cien mil y hoy traemos siete brigadas que está todos los días permanentemente tapando baches en los bulevares, pero también adentro de las colonias. Y bueno, eso nos ha permitido llegar el día de hoy al bache número doscientos mil. El propio alcalde de nuestra ciudad, Manolo Jiménez, dijo estar listo para el momento que así se indique en la adquisición de vacunas y que esto se hará de manera conjunta con el gobierno del estado, del gobernador Miguel Riquel. Hay algunas empresas que ya están haciendo sus gestiones para poder conseguir las vacunas, pero aquí haciendo equipo con el gobernador vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos desde la presidencia municipal, tanto en la parte de gestión, de operación y de recursos para apoyar en ese sentido al gobernador para que podamos comprar las vacunas lo antes posible, tanto para Saltillo y la región sureste. Y en los deportes, el deporte del emparrillado, el deporte más hermoso del mundo, el fútbol americano, el Super Bowl cincuenta y cinco ya tiene protagonistas. Tom Brady lleva a los bucaneros de Tampa Bay a jugar el Super Bowl en su casa, en Tampa Bay, por primera vez en la historia del fútbol americano de la NFL, juega como local. Tom Brady en Tampa Bay enfrentará a los jefes de Kansas City el próximo siete de febrero, un hecho histórico que sin duda hay que disfrutarlo. Estas son las de hoy, ya estás informado, excelente noche, hasta la próxima. Las de hoy con Beto Morales.